La maldición de Jenny Rivera le cayó a Esteban Loaiza, según Moni Vidente. Hola, hola familia Litt, soy Carol y hoy vamos a opinar sobre las declaraciones de Moni Vidente, quien afirma que la maldición de la familia Rivera le cayó a Esteban Loaiza, ex jugador mexicano de las grandes ligas, quien fue detenido por la policía de San Diego en California en posesión de más de 44 libras de cocaína, un equivalente de medio millón de dólares. Y la noticia de este hecho, pues ya ustedes ya han visto, ha trascendido a nivel nacional. Según Moni Vidente, Esteban, quien continúa en la cárcel, pasará 15 años en prisión. Mejor escuchen ustedes todo lo que Moni Vidente predice sobre el caso de Esteban Loaiza, el por qué, por cuándo, por dónde. Escuchen, aquí les va. Fíjate que pobrecita Jenny, acuérdense que Jenny Rivera ya tiene como 4 o 5 años que falleció y últimamente se han estado sacando a relucir problemas todavía con la familia Rivera y Esteban cae en este problema en cuestión de estar traficando droga entre 20 kilos, que yo lo veo que sale mañana o el jueves, va a salir bajo fianza, yo creo que van a ser como un millón de dólares en cuestiones de la fianza, pero lo veo en la cárcel 15 años, o sea, su proceso se va a llevar largo como un año, más o menos, pero lamentable situación de Esteban, que fue uno de los mejores peloteros, y cómo vino a caer esto, y te das cuenta de que a lo mejor es una maldición de los Rivera, porque muchos de los Rivera no lo quisieron nunca, y por eso yo creo que ha tenido muchos problemas, pero lamentable situación, veo que sale libre por cuestiones de bajo fianza, pero después le van a dar como una condena de 15 años y que pasa nada más como unos 6 años en la cárcel, pero recuerden que chicles y dulces no vetían. Si está ahí, está bien, esté allá con la Virgen María, acuérdense que tuvo una muerte muy fuerte, muy trágica, yo lo comenté hace muchos años esa predicción, y son de las predicciones que no quiero que se cumplan en más sentido. Chale, mis llamitas, ¿desde cuándo un apellido es sinónimo de maldición? Díganme ustedes, ¿o será que la maldición es equivalente a brujería? ¿O que la familia tiene una maldición que lo alcanza a ella? Ah, no, a mí, más de que maldición, se me hace que es una mala decisión, en vez de decir maldición, es mala decisión. Pero de parte de Esteban Loaiza, por involucrarse en el negocio de las drogas, ¿qué tiene que ver la familia Rivera con las decisiones de un hombre adulto, quien ya, según el sheriff de San Diego, era investigado por las autoridades mismas que han decidido limitar la información de su detención por no afectar la investigación que continúa sobre estas ventas ilícitas de drogas? Ah, les digo de que yo sé que muchos de ustedes les molesta a veces cuando les pongo los videos de los vivientes, pero es para alegrarles el día, para que se rían un poquito, pues si los que creen, pues solamente esperar a ver si se le cumple a Moni Vidente, y los que no, pues diviértanse. Mis llamitas, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios, no se les olvide de darle un me gusta a este video, compártanme en las redes sociales y síganos como Kero Tamiko o en El Bracero, y continúen conmigo haciéndole click a cualquiera de estos videos que ven en pantalla. Dios les bendiga, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.